Un año más con el presidente que más trabaja, Luis Abinader. Con un regalo de presidente para nosotros. Eso es algo muy importante. Bueno, adrenalina, mucha emoción. ¡Este Abinader! No se ha caído como anillo al dedo, como dicen. Miedo de que se caiga. Pero qué hermosura. ¡Jedísimo! Hola amigos, hoy les voy a mostrar el epérico en Santiago. Vamos a verificar cómo funciona el epérico en Santiago. Hoy es el día 17 de marzo, entonces es el día de la inauguración del epérico. Y ya veo mucha gente por aquí. Me interesa mucho cómo todo va a funcionar, cómo van a inaugurar el epérico, entonces manos a la obra. ¿Cómo se llama? Gabriel Lucetta. ¿Y usted es de Santiago? Sí, de Padre de las Casas. Perfecto. Y me puede decir qué piensas sobre el teleférico. Es una cosa que Santiago necesitaba. Sí, necesitaba y apoya mucho a mejorar la viabilidad de la ciudad y considero que es un gran aporte a la ciudad. Ok, pues pienso eso cambiará mucho la ciudad. Sí, cambiará mucho. ¿Y qué piensas sobre el teleférico? Muy bueno. Estamos muy felices por el teleférico que nuestro presidente Luisa Binader no hizo así. Entonces eso pienso ayudará mucho a la ciudad para resolver problemas con los tapones, por ejemplo. Sí. Perfecto, claro que sí. Estamos muy felices. Entonces, ¿ustedes dos piensan usar a menudo el teleférico? Claro que sí. Ok. Si nos permite. ¿Esta línea está cerca de sus casas o, por ejemplo, un lugar de trabajo o algo así? Lugar de trabajo. Ok. Sí, lugar de trabajo, cerca de la casa, para nuestros niños también, nuestra familia. Entonces, por supuesto, eso es mucho mejor que a veces pasar el día entero en el tapón, en el carro, para llegar a la escuela, al trabajo, ¿sí? Sí, 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 claro que sí. Pienso por aquí hay dos zonas. Zona para personas oficiales de ayuntamiento y zona para los ciudadanos que están esperando a la inauguración. Y, por supuesto, eso es un avance fenomenal para la ciudad de Santiago. Y es un paso más para un futuro. Sí, pienso eso resolverá muchos problemas, por ejemplo, con tráfico. Claro, claro. Aquí hay mucho, mucho tráfico. Ahora, cuando las personas van para su trabajo, pueden regresar más rápido a su trabajo. Entonces, ¿usted piensa usar a menudo el teleférico? Claro, claro que sí, claro que sí. Pues, ¿cuánto tiempo ellos construyeron este teleférico? ¿Hace dos años o menos? Esta primera etapa se construyó en menos de dos años. ¿En menos de dos años? Sí. Eso es muy rápido. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, entonces. Ok, gracias, gracias. ¿Cómo se llama? También. ¿Y qué piensa sobre el teleférico en Santiago? Algo moderno, algo bacano, que no hacía falta para así agilizar un poco más el transporte urbano. Ok. Entonces, ¿usted va a usar a menudo el teleférico? Pero seguro. Ok. ¿Eso es algo que va a ayudar mucho a la ciudad, por supuesto? Bastante. Y más a la población de bajos recursos. Ok. Porque ellos pueden, por supuesto, viajar más barato, más fácil. Y llegar más fácil a su trabajo, a su zona donde tenga que movilizarse y eso. Por supuesto, los seguidores conocen a esta persona de Santiago. Cuéntame, ¿qué tenemos? Dime, ¿qué piensas sobre el teleférico en Santiago? Bueno, yo pienso que ha sido algo muy innovador para la ciudad de Santiago, ya que el transporte está cambiando mucho, el tráfico se está cohesionando cada vez más y todo eso. Entonces, yo considero que ha sido algo como que nos ha sorprendido a todos y a la vez, a la vez nos ha caído como anillo al dedo, como dicen. Porque nos va a beneficiar muchísimo el transporte. Muchas personas van a pagar menos pasaje. Entonces, son cosas que en verdad nos van a beneficiar mucho a los dominicanos. ¿Vas a usar a menudo? No, yo no lo usaría a menudo porque, bueno, yo tengo moto y me siento más cómodo andando en la moto, pero quizás en algunas ocasiones sí, quizás llegue a usarlo. Sí, claro, hoy por supuesto. Hoy sí, hoy sí, hoy sí. Hoy toca video en el teleférico, claro. Ya el teleférico está inaugurado, pues pienso que todos los demás pueden entrar y recorrer la línea. La primera línea de teleférico en Santiago de los Caballeros, mira. Cuatro años más con el presidente que más trabaja, Luis Abinader. Tiempo del PRM es gobernar hasta que el tiempo viva. ¡Guau, guau! Gracias. Cuatro años más con el mujer presidente que ha pasado por República Dominicana. Luis Abinader, cuatro más. Con el mujer presidente que ha pasado por República Dominicana. Cuatro más para Luis Abinader. Gracias. ¿Qué usted piensa sobre el teleférico de Santiago? Es un logro que ha hecho el presidente aquí en Santiago, en la segunda ciudad de importancia en el país. Sí. Eso es una gran obra. Aparte de Monoriel también que viene pronto. ¿Y eso el año? Eso es el año que viene, para el 25. Sí. Viene, pero es una gran obra para Cibao completo, que es una provincia muy grande y muy importante en el país. Sí, eso fue algo que faltaba en Santiago. No, faltan muchas cosas más para la provincia. Ok, me cuento de decirlo. El Monoriel es otra cosa importante. Sí. Y más obras viales faltan también en Santiago. Ok, entiendo. Para la ciudad está creciendo demasiado. Sí. Hay muchos vehículos y necesitamos más espacio en la avenida. Pero eso es una gran obra. ¿Y eso es una gran obra? ¿Y eso es una gran obra para transporte? ¿Y eso es una gran obra para transporte? ¿Y eso es una gran obra para transporte? Muchos parqueos. Parqueos elevados hace mucha falta aquí. Sí. Porque la ciudad se queda muy pequeña porque tanto vehículo que hay muchas personas también. Claro, porque Santiago es la segunda ciudad de la República Dominicana. Muchos vehículos circulando. Entonces usted va a montar hoy el teléfono. Es algo que pienso que falta agua a esta ciudad. Sí. Porque es la segunda ciudad de la República Dominicana. Entonces la infraestructura es algo que... Muy importante para Santiago, para el transporte. Nosotros, la juventud que trabajamos, nos desplazamos. Muy importante. Cuatro más para nuestro presidente, Luis Abinadén. Entonces usted va a usar este teléfono. Claro, claro, claro. Para el trabajo, para desplazarse el trabajo. Es algo necesario. Lo necesitábamos aquí en Santiago. Ok. Estamos muy contentos con la presencia del presidente y la inauguración. Lo vamos a utilizar masivamente. Con Dios adelante. Es importante porque también sirve para el turismo, para hacer turismo. Sí. Para personas que me dieron una respuesta a Yerime de Jessica Perreira. Que dice que Santiago es un campo. Sí. Más campo a la capital. Claro. Entonces, quizás Santiago no tiene playa, pero tiene ya teleférico. Un mono ríe que viene por ahí en diciembre. Nuestro presidente lo va a inaugurar. Muy bonito. Muy bueno también para el transporte y la modernización de la ciudad. Tiene playa. Para el turismo también, que es muy bueno, muy importante. Sí, pienso que la ciudad se cambia mucho durante los últimos años. Sí, y va a seguir creciendo porque van a ser mucho más obras. Van a haber más obras, más hoteles, más turismo, más parques. Donde tú puedes recrearte, restaurantes. O sea, que no solamente playa. La ciudad no solamente son playa. Es verdad. Hay mucho turismo local también. ¿Qué piensas sobre el teleférico? Bueno, el teleférico fue lo mejor que pudo hacer el presidente aquí. Eso lo habíamos en Santiago. Yo estoy muy agradecida porque aquí se hacen muchos tapones. Sí. Y eso nos va a ayudar a todos a que se acaben los tapones. El presidente piense en nosotros. Eso fue un regalo de presidente para nosotros. ¿Estaciones de teleférico quedan cerca de su casa, por ejemplo, o lugar de trabajo? Sí, quedan cerca de mi papá y están en las universidades también. En todas las universidades hay paradas. Eso es muy bueno. ¿Y cómo usted viajaba por la ciudad antes de teleférico? Yo en Concho, pero que en los carros de Concho a veces hay tapones. Se dura mucho tiempo y es menos rápido. ¿Más lento? Entonces, por aquí mi seguidor de YouTube. ¿Qué usted puede decir sobre el teleférico de Santiago? Algo muy esencial para nosotros los santiagueros. La verdad es que sí, oíste. Nos lo merecemos también. Ok. Entonces, eso fue, pienso, algo que faltaba a Santiago. Claro, sí, todo el tiempo, sí. Antes de tener teleférico en Santiago, ¿cómo viajaba por la ciudad? En auto. ¿En auto? Sí. ¿Y cuánto tiempo perdía cada día, por ejemplo? Ay, muchas gracias. Todo, todo, por los tapones y la vanas. Entonces, ¿ahora va a cambiar el medio de transporte de carro a teleférico? Claro, claro. Eso es algo esencial para nosotros los santiagueros, oíste, de verdad, porque hacía falta, hacía falta. Ok, muchísimas gracias. A ti, mi amor, es un placer conocerte, desde que llegaste, va y te estoy siguiendo. Gracias. ¿Cómo se llama? Melina Mora. ¿Y qué usted piensa sobre el teleférico? Es algo que nos va a ayudar mucho a nosotros como juventud, por el tráfico, se llama mucho capones. Yo pienso que el teleférico llega hasta la zona universitaria, ¿sí? Sí, todos los puntos importantes y las provincias que están en Santiago. Ok, ¿usted va, piensa usar mucho el teleférico? Sí. ¿Ahora cómo viaja por la ciudad? En carro público. ¿Y cuánto tiempo dura su viaje? ¿De la casa, por ejemplo, a su trabajo, a la escuela? Como es algo que salen muchas horas las personas, hasta una hora. ¿Hasta una hora? Sí. ¿Y cuántos kilómetros? Serían algunos cinco para llegar a mi casa. Pero es mucho. Sí, es mucho. Entonces, ¿pienso en el teleférico será más rápido, más fácil? Será más rápido, ayudará mucho con el transporte para evitar los tapones. Sí, por supuesto. Soy comunitaria de la comunidad y la verdad que decirle, nos sentimos bien orgullosos de tener un teleférico que va a desempeñar bastante a Santiago de los Caballeros. Y de la mano de Santiago, que vemos que nuestro señor presidente está haciendo excelente trabajo, sino las 32 provincias de la República Dominicana, como nunca se había visto en la historia, el trabajo que está haciendo nuestro presidente. Y nos sentimos orgullosos de la verdad que decirle, los comunitarios, la ama de casa, la juventud, ya que esto es un proyecto que va a desempeñar bastante la ciudad de Santiago, que es bastante tapones ahí en Santiago. Y eso es lo que nos sentimos bastante orgullosos. ¿Usted estaba siguiendo los trabajos? Sí, lo estuve siguiendo porque me quedé en ruta, camino a mi trabajo. Lo que es algo muy bonito porque últimamente se hacen unos tapones hasta de dos horas. Más que decir que estamos ansiosos por montarnos en el teleférico. ¡Vamos, vamos! ¿Me puedes decir qué piensas sobre el telaparicuá? ¿Algo bien? ¿Algo bonito? ¿Cómo le digo? Está muy bien para alguna gente para que se monten y algunas cosas, pero yo los hallo todo bonito. ¿Usted vive en la zona donde hay la línea de teleférico o no? Sí, yo vivo por aquí. Entonces pienso que va a usar a menudo. Ahora, si puedo preguntar, ¿cuánto tiempo ustedes pasan para llegar de su trabajo de casa o a la escuela? El trabajo no toca media hora. O media hora no toca. ¿Y con el teleférico será más corto? Sí, es más corto. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Yo pienso que el teleférico es una obra que todos los santiagueros esperábamos desde hace mucho tiempo, ya que los tapones que se están formando y el presidente Luis Abinadere su gestión, viéndolo como desahogo para la ciudad, ha traído el teleférico a Santiago. ¿Qué piensas sobre el teleférico? Bueno, el teleférico marca un antes y un después en la ciudad de Santiago, porque es el primer transporte de sistema integral, un transporte moderno, nuevo, nunca antes visto en la ciudad. O sea que Santiago, que es una ciudad que, como tú has podido ver en tu vídeo, es una ciudad que está enfocada al turismo, en zonas coloniales. Entonces ahora, con un sistema digno de transporte, podemos atraer más turistas y más inversiones a la ciudad. Para mí es una obra excelente y agradecemos al presidente Luis Abinadere por tomar la ciudad en cuenta. Ok, muchísimas gracias entonces. Gracias a ti por tu trabajo. Pues si yo te veo. Gracias. Yo vi lo de los caballos nuevos. Ay. Cuando estuve en la calle, yo siento y yo chequeo. Perfecto. Yo soy un pandullo. ¿Usted trabaja para? Teleuniverso. Ah, ok. Perfecto. Estamos en la antigüedad. Yo te vi de allá. Yo vi de Alemania. Polonia. Sí. Yo tengo amigos ya. ¿Cómo se llama? Luis Marte. Ok. Darish Genao. Rafael Gil. Entonces ustedes me pueden decir, ¿cómo fueron los trabajos? ¿Cuánto tiempo duraba la construcción de Teleférico en Santiago? Los trabajos más o menos tardaron de dos años a dos años y cinco meses. Ok. ¿Y qué tal? ¿Eso fue algún trabajo duro? Bueno, realmente fueron momentos duros, mucho trasnocho y todo, pero fue todo para tener una mejor solución para el urbanismo, para las personas, o sea, para Santiago completo y todas las personas que decidan venir aquí, ya los tapones se van a disminuir. Un ejemplo de la Yaguita de Pastor, que es donde termina la, o sea, el teleférico. De aquí se toman, por los tapones, se toman hasta más de media hora. Aquí uno lo hace en 15 minutos. Ahora ya desde la estación 1 hasta las 4, en 12 a 15 minutos ya está. Sí. Sí, ya, ya. Ahora incluso las personas hasta pueden dormir más. Pueden decir, ah, pero yo me puedo levantar más tarde porque yo llego de una vez. Ahí no hay tapones. Sí. Eso es algo muy importante, especialmente para los estudiantes. Ah, sí, ya, sí. Eso le ayuda mucho a los estudiantes también. O sea, está en zonas específicas. Por ejemplo, esta es la estación central aquí del Monoriel también, que comunica con el teleférico. Sí, también pienso que este lugar es excelente porque es cerca del centro de la ciudad. Sí, sí, sería muy cómodo para todo. O sea, esta es la central de Santiago. Sí, este es el centro histórico de Santiago. Es bueno. Realmente. Ya estamos después de la inauguración del teleférico en Santiago de los Caballeros. Lo que pasa, yo pensé que será posible montar porque encontré noticias que decía que sí, será posible después de la inauguración montar el teleférico, pero lo que pasa hoy es imposible. Entonces, mañana, a partir de las ocho por la mañana, van a abrir para público el teleférico. Entonces, hoy no puedo entrar. Y pienso eso es una pena porque hoy pienso que mucha gente podría entrar porque tienen día libre, pero... ¿Qué podemos hacer? Nada. Hola de nuevo, amigos. Estoy tercera vez en Santiago cerca del teleférico y hoy pienso que será un día cuando por fin puedo montar el teleférico de Santiago. Lo que pasa, la inauguración fue el 10 y 7 de marzo. Entonces, casi una semana. Casi hace una semana. ¿Y lo que pasa? Carolina. Buenas. ¿Cómo está? Samuel. Huider. Josué. Ok. Entonces, ¿esa es su primera vez de montar el teleférico en Santiago? Sí. Sí. ¿Y qué esperanzas tienen? Una nueva experiencia. Disfrutarlo. Ok. Bueno, a mí me gusta la adrenalina. Sí. Porque eso vi que se detuve a veces también. Pues sí, eso es una buena adrenalina, ¿sí? Sí, sí. ¿También ustedes piensan usar teleférico a menudo? Dependiendo la ocasión. Ok. Sí, dependiendo. La misma respuesta. Entonces, ¿eso no es ahora el medio de transporte que ustedes van a usar a menudo? No. De monoría y sería. Ok. ¿Fue algo que ustedes esperaban o eso es más como cosa que ustedes pueden divertir o algo así? Ahora mismo en Santiago yo creo que lo más necesario es teleférico que ya está en función. Sí. Que es lo que va más a ayudar a los estudiantes universitarios a buscar más mayores. Ok. Sí, eso mismo. Bueno, yo creo que sería una buena experiencia con la familia de vez en cuando subirse y eso. Sí. Ok. Muchísimas gracias entonces. Esto es mi tercera vez por aquí. El día de la inauguración fue solamente abierto el teleférico para personas invitadas y yo llegué el lunes siguiente para montar y que resultó que el teleférico fue ya cerrado hasta el fin del marzo. El teleférico opera solamente dos horas por el día. Entonces desde lunes a viernes a partir de 8 por la mañana hasta las 10 y días como sábado, domingo, también días feriados a partir de 4 por la tarde hasta 6 por la tarde. Entonces llegué la tercera vez el sábado para montar el teleférico de Santiago de los Caballeros por la primera vez. Lo que ya también veo, hay muchas personas que también esperan a la entrada, a la apertura del teleférico para montar. Como los muchachos con quienes yo hablé hace un rato, ellos también van a montar por su primera vez. Es muy bien. Pienso, hay más personas que van a viajar por primera vez porque lo que pasa, pienso, todavía el teleférico no tiene horario fijo o horario que ayudará a personas que quieren llegar a su trabajo, volver de trabajo, por ejemplo. Hoy yo trataré de hacer recorrido desde el terminal central hasta la estación Diagüita. Entonces pienso, eso es el recorrido más largo. Vamos a verificar cuántos minutos dura. Lo que hay que saber también es que el teleférico el primer mes va a operar gratis. Si alguien quiere llegar aquí y no quiere pagar, tiene que hacerlo durante el primer mes. ¿Usted me puede decir si va a montar hoy por la primera vez el teleférico? Sí, primera vez. ¿Y qué esperanzas tiene? Bueno, adrenalina, mucha emoción y complacerme para saber qué tanta seguridad hay en el metro. Sí, pienso, ya hay fila, entonces nosotros también tenemos que ir. Muchísimas gracias. Claro, gracias a ti, un placer. Mira eso, todos esperan. Y eso pienso es... Hoy hay más emociones que el día de la inauguración porque son personas que van a montar el teleférico por su primera vez. Por eso todos quieren estar por aquí, quieren probar, quieren saber cómo funciona. Entonces, ¿esa es tu primera vez montar el teleférico? Ay, sí, mi primera vez. Yo me siento muy emocionada venir aquí al teleférico por primera vez. O sea, yo me siento como que si eso se hubiera caído, se siente como que raro también. Pues eso es como gran aventura también. Sí. Ok, ¿y piensas usar a menudo a la escuela, por ejemplo? Ah, sí, para venir a la escuela sería muy económico para nosotros, ya que hay mucho estrés con los carros y todo eso. Sí, pues también se pierde mucho tiempo en los tapones. Sí. Entonces, por eso puede ser que uno llegue tarde o que uno se vaya a perder un evento que haya. Sí, es verdad. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias. Eso fue un poquito ridículo ahora porque quería preguntar a los señores de la seguridad si me pueden decir ¿cuántas personas ya han montado el teleférico durante esta semana? y ellos me dijeron que ellos no pueden decirme porque es una información confidencial. Y en realidad, esto no es una información confidencial porque hace dos días yo vi una información en Instagram o en Facebook que han montado y ahora no estoy segura cuántas personas. Y esos seis mil, algo como seis mil personas durante dos primeros días. Entonces, tengo este dato ya viejo, pero los señores de la seguridad no querían decirme o quizá ellos no sabían, pero... Y de lo que yo veo, eso de verdad por ahora es una gran atracción. Y los datos técnicos importantes sobre el teleférico de Santiago de los Caballeros. Teleférico tiene 129 cabinas y en una hora pueden montar 4 mil pasajeros. Otro dato curioso, que las cabinas se mueven con la velocidad máxima 25 kilómetros por hora. Y tengo también un anuncio para ustedes. Lo que pasa, yo por fin decidí de hacer cuenta en Patreon para que pueda desarrollar más mis redes sociales, mi canal. Como ustedes saben, el combustible, alojamientos, hoteles... También los viajes cuestan mucho dinero. Y yo siempre pago todo por mi cuenta propia. Al hacer mejor video, el costo de hacer videos es cada vez más, más, más alto. Por eso decidí hacer cuenta en Patreon, porque también muchas personas me preguntaban si yo tengo Paypal o algo así. Pues pienso que Patreon será la forma mejor para mí y para ustedes. Entonces va a ser un placer para mí cuando alguien va a apoyarme de esta manera. En cada video voy a dejar el enlace a Patreon en la descripción del video. Lo que pasa, si ustedes tienen algunas ideas, recomendaciones o cosas que les gustaría ver en mis videos, tienen que escribirme. Yo siempre trato de leer todos los mensajes, pues me pueden contactar vía correo electrónico o redes sociales. Este canal yo hago para ustedes y siempre trato de mostrar la belleza de República Dominicana. Entonces voy a dejar el link para Patreon en mi descripción. ¿Entonces usted va a montar el Teleférico de Santiago por primera vez? Sí, por primera vez. ¿Y qué esperanzas tiene? Que sea agradable, que la ciudadanía se comporte bien y que como es nuevo espero que lo mantengan así, porque aquí lo rivalizan, me gustan dañar las cosas cuando es pública. Ok. Entonces, ¿usted ha montado por ejemplo el Teleférico en Santo Domingo? No, pero el de Puerto Plata sí. El de Puerto Plata, ok. Pues pienso, ¿usted tiene esperanzas parecidas? ¿Que eso será parecido o no? El tema comercial, es posible que sí, pero no sé decirlo. Ok. ¿Y usted vive cerca de la estación o...? Sí. Ok. ¿Pues va a usar a menudo el Teleférico? Sí, sí. Ok. ¿Pienso eso ayudará mucho con los tapones? El medio ambiente hay que cooperar con el medio ambiente. Claro. Muchísimas gracias entonces. Gracias. Ya estoy esperando en la fila y yo llegué una hora antes. Ya es casi diez minutos a las cuatro. Y me interesa mucho cuánto tiempo yo voy a pasar en la fila. ¿Usted llegó aquí para montar por la primera vez el Teleférico? Sí, la segunda vez con mis niños. Ah, ok. Mis hermosos niños. No sé si puedo mostrar en la cámara. No hay problema. Ok. Entonces, ¿cómo se llama? Oscar. Isabela. Ok. Entonces, eso es vuestra primera vez, ¿sí? Por primera vez van a montar. Sí. Están ansiosos. Más ese. Oscar. Ok. Yo entiendo. Yo también. No puedo esperar. Entonces, ¿usted ha montado el Teleférico, por ejemplo, de Puerto Plata? Eh, sí. El de Puerto Plata, sí. ¿De Santo Domingo, no? El de Santo Domingo todavía no. Ok. Pero ya vamos a vivir la experiencia aquí en Santiago. Sí. Gracias a Dios. Si usted piensa usar a menudo el Teleférico como medio de transporte. Sí, claro. Ok. Ok. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. De nada. Gracias. De nada. Muchísimas gracias por un placer. Pero mira cuántas personas ya esperan, ¿verdad? ¡Oli! ¿Quieren responder unas preguntas? No, sí. ¿Sobre Teleférico? Sí. Si es su primera vez montar el Teleférico. Sí. Ok. ¿Y qué piensas? ¿Qué esperanzas tiene? Miedo de que se caiga. ¡Ja, ja, ja! Yo hago miedo. ¿Qué te montaste? Este no. En Puerto Plata y en Santo Domingo. Pero en realidad ya tengo un poquito miedo de alturas. ¡La altura! Pues, ¿cómo va a ver? ¿Me puede decir si esta es su primera vez montar el Teleférico en Santiago? Sí, primera vez. Yo espero que le den mantenimiento porque en este país a veces las cosas, la ponen, pero entonces al final, al cabo de los años como que la dejan caer por el mantenimiento. Pero yo espero que le sigan dando mantenimiento porque es una obra muy importante para Santiago. Sí. ¿Usted piensa usar a menudo o eso no es su primer medio de transporte? No, no, no. Yo tengo vehículos propios. Ok. Yo quise venir hoy nada más para conocer. Para conocer, disfrutar. Claro, conocer y también ver la ruta porque aunque uno tenga vehículo, lo puede necesitar en cualquier momento. Tú sabes, se le daña el vehículo y uno necesita transportarse, tú sabes. Sí, también usted puede recomendar a alguien que eso sea posible. También, claro que sí. ¿Piensa que eso será como también atracción turística? Creo que sí, también. Ok. Sí, porque que no es de Santiago, por lo menos conoce una parte de Santiago. Sí, puede ver desde arriba. Sí, así es. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Esa es su primera vez montar el Teleférico? Sí, mi primera vez. ¿Y qué piensa? ¿Qué esperanzas? Que yo pienso, ¿no? Yo pienso que es algo como atractivo para la ciudad y como está todo el mundo hablando de eso que es la novedad ahora aquí, yo decidí venir para montarme para ver si es verdad lo que la gente habla, la experiencia que habla sobre lo que se ha montado. Ok. ¿Usted ha ido a la inauguración o no? No. Ok. Entonces es su primera, primera, primera vez. Mi primera, primera vez. Ok, perfecto. ¿Ha montado el Teleférico, por ejemplo, en Puerto Plata o Santo Domingo? Sí, en Puerto Plata. ¿Y le gustó? Sí. Ok, entonces espero que tenga un buen viaje y recorrido. Muchísimas gracias. Aquí ahora ya son cuatro y diez minutos, algo así, y aquí se finaliza la fila al Teleférico. Pues hay mucha gente. ¿Esa es su primera vez? Sí. Ok, ¿qué piensa? ¿Qué esperanzas tiene? Pues que sea rápido, veo mucha gente aquí también igual que a nosotras, esperando tener una primera presión y que sea organizado por diez. ¿A qué hora ha llegado? Acabo de llegar, ya ha avanzado bastante rápido. Ok, porque veo que la fila es bastante grande. Sí, no, ha avanzado bastante rápido, acabo de llegar. ¿Por qué pienso la capacidad para una hora es como cuatro mil personas, algo así? Excelente. Ok. Entonces, que tenga un buen viaje. Gracias. Hola, hola. Hola, hola. Muy encantado, contento de este nuevo sistema de transporte aquí en la ciudad de Santiago. Es algo, no solamente para el transporte, sino para hacer turismo. Es algo que es increíble esta experiencia. ¿Y qué esperanza tiene para este recorrido? ¿Ese es su primero recorrido? Bueno, ya me monté en el de Santo Domingo y también en Puerto Plata, pero este es el primero acá en mi ciudad, o sea que estoy sumamente emocionado, claro que sí. ¿Qué prefieres, de Puerto Plata o de Santo Domingo? Oh. Porque son dos diferentes. Sí, son diferentes. Mira, el de Santo Domingo es más cómodo, en Puerto Plata, no sé, es un sistema de hace tantos años. Sí. Como que tiembla mucho en cada una de esas torres. Y también hay muchas personas en el mismo tiempo. Mucho más, exacto, son como alguna venta que le entran a esa cabina. Sí. Pero ambos tienen sus encantos, en Puerto Plata para el turismo y Santo Domingo por asunto de movilidad de transporte. Claro. Es importante ese transporte. Y pienso en las vistas. Es espectacular, sí. Y por lo que he visto, por la foto acá en Santiago, no se queda atrás. Ahora lo veré con mis propios ojos. Sí, yo también por primera vez. Entonces, buen viaje. Gracias, gracias. Igual para ti. Entonces, ¿cuáles son sus esperanzas para este recorrido? Bueno, es mi primera vez montando este terraférico y de verdad que espero una experiencia muy bonita. Gracias. La seguridad verifica que tenemos en mochilas. Mira, ahora nos dividieron entre hombres y mujeres. Aquí mujeres, allí hombres. Pero entramos. Aquí es un lugar donde en futuro podrán comprar los boletos. Y en realidad me gusta mucho este mural. Es muy lindo. Mira, ya estamos. Ya casi, casi entramos. Gracias. Ya casi. Ya casi. Ya casi. Gracias. Ahora vamos. ¡H1! ¡H1! . Esto es exprevencia inolvidable. Sí. I muy olvidable. Vi mucha ventilación. el presidente santiago tiene un teleférico no hay que envidiarle nada a nadie seguir para adelante si dios lo permite que piensa usted bueno sacar el provecho lo más que se pueda y gracias a dios y al presidente que tenemos este este medio de transporte así que estamos agradecidos a la que resulta su efecto que la gente un buen uso si alguien quiere estamos aquí puede entrar puede salir o puede seguir pero que hermosura que usted piensa excelente la vista espectacular no pensé que me emociona en mi ciudad montarme en este sistema muy 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 alegre estoy eso es como una mejor que una montaña rusa sí claro es casi a la vez que uno se transporta pues disfruta igual como si fuera una montaña rusa claro pero de verdad eso es tan chévere es las vistas son lindísimas ay y lo mejor la gente goza muchísimo esto es emocionante aquí somos muy alegres estamos muy alegres en los carros todos nerviosos y todos nerviosos todo por llegar rápido me devolviste no me devolviste aquí no hay ese problema aquí no hay calor aquí no hay calor aquí no hay calor aquí no hay calor que apretar a veces uno tiene que ponerse así oigo sí y doblarse y eso que pasa y eso y mira como todavía faltan cuatro personas dos sentados y dos parados y miren el espacio que hay de verdad es muy cómodo y mucho espacio este recorrido de verdad fue muy rápido eso fue pienso como quince minutos quince veinte porque muchas personas entran pues eso es un poquito más lento que normalmente pero lo que pasa yo pensé que puedo quedar en la cabina para dar vuelta pero no tengo que ir a la fila por aquí y esta fila aquí es enorme y me encantó no hay tapones no hay calor no hay nada es decir el teleférico y eso hay que disfrutarlo hay que darle gracias a nuestro presidente que hizo este teleférico entonces tenemos que seguir para adelante ya ustedes saben seguir para adelante y que gane el presidente porque ha hecho algo por Santiago que teníamos mucho tiempo que nos no veíamos nada de esto te le quiere mucho a todos gracias cuantas personas hay por aquí hola 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 Vamos a dar vuelta y no tenemos que esperar. Hay que desmontarse y volver hasta la fila de nuevo. ¿Y qué? Las vistas de 1 a 10? 10. ¿Y qué le gustó más? Cuando salió la cabina. Ok, perfecto. Muchísimas gracias y buen viaje de nuevo. Buenas. Sí, tú no ves buenísimo. ¿Usted va por primera vez? Yeah, yeah, yeah. Sí, yeah. Perfecto. Sí, sí. Aquí ya tú sabes. El de la Fuera que aquí disfrutando, tú sabes que es lo que es aquí. Santiago. Ok, muchísimas gracias. Yeah, yeah, yeah. Gracias. Llegamos a la Yaguita después de... sí, bastante tiempo, pero muy rápido. Y aquí esta fila es enorme. Es mucho más grande que allí en el terminal central. Pues no sé cuánto tiempo voy a pasar por aquí, pero pienso mucho. La fila es muy larga, pero en realidad todo va muy rápido. ¿Y qué tal el recorrido? ¿Le gustó? Me gustó, es bien estable. Ok. ¿Fue rápido o quizá? Porque se va. Está bien, está bien. No hay problema. Entonces le gustó, ¿sí? Sí, sí, está bien. La obra vale la pena. Está súper buena. Ok. ¿Y a ti te gustó? Sí. ¿Y qué le gustó más? ¿Las vistas? ¿La cabina? La cabina está confortable y la vista está buena, buena. Claro, ¿para qué? Vamos a subir y vamos a traer. Sí. Ahí va. Gracias por ver el video. 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 Entonces ustedes tienen que escribirme en los comentarios qué piensan sobre este video, qué piensan sobre el telefónico de Santiago de los Caballeros, si han montado, si eso fue algo que ustedes esperaban hace mucho tiempo. Como siempre deja like, comparte con tus amigos, subscribe y hasta luego amigos. Chao.